Yo he hecho dos etapas, las dos últimas etapas del camino, porque es muy típico en los institutos de Galicia como parte de mantener esa cultura y esta tradición que existe, hacer como una excursión para hacer el camino de Santiago un par de días. Entonces sí he hecho, creo que fueron 60 kilómetros, pero me gustaría hacer el camino completo en un futuro.